El Consejo Electoral Municipal de Nagarote recibe material electoral, el que venía custodiado por efectivos del Ejército de Nicaragua y Policía Nacional. Hemos recibido al día de hoy lo que son las boletas electorales que se van a utilizar en las 94 BRB que tenemos en nuestro municipio de Nagarote. Las boletas que ya desde hoy van a quedar resguardadas en la bodega municipal donde tenemos el centro de cómputo, resguardado y seguro a la gente del Ejército, la policía, hasta el día sábado que cada uno de los miembros de mesa van a partir hacia cada centro de votación donde les va a corresponder trabajar. La recepción de los documentos se hizo en presencia de miembros de todos los partidos políticos que estarán en contienda este próximo 5 de noviembre. Gracias a Dios todo está tranquilo. Como se puede ver, representantes legales de todos los partidos han estado presentes. En conjunto con ellos logramos recibir, logramos resguardar y acomodar todo ya lo que son los paquetes electorales. Cabe destacar que todo el proceso se ha desarrollado en armonía y sin mayores complicaciones. Les informó Gladys Estrada, Noticiero 6.